Cambio de estación, cambia de color. Esta primavera ponle brillo a tu casa con los colores de HPI, distribuidores oficiales de impermeabilizantes Fester y pinturas Acuario. Recuerda visitar sus dos sucursales, sucursal Boulevard Españita en Avenida Turquesa 2142 en la Colonia Juan Sarabia y sucursal Himno Nacional 3984A en la Colonia Issste. HPI Construimos Soluciones presenta. Hola que tal amigos, como están? Es un gusto saludarles para traer a ustedes mi análisis tras este partido que San Luis se encaró de la jornada número 12 ante el equipo de Pachuca en el Alfonso Lázaro Ramírez ante poco más de 15 mil aficionados. Vámonos por el principio, en esta cápsula traído a ustedes gracias a HPI Construimos Soluciones. Un Atlético de San Luis que saltó al terreno de juego con algunas novedades, sobre todo en la lateral de la derecha con Iker Moreno que se mandó un juegazo a este chamaco, una asistencia para gol, buena marca sobre Idrisi y Juanito Castro que estuvo jugando como enganche ofensivo tomando el lugar del francés Sebastián Sales de Monge. Me gustó como se vio el Atlético de San Luis en los primeros minutos y bueno, no por nada el Atlético de San Luis se veía un poquito más peligroso que la escuadra de Pachuca que siempre estuvo al acecho, pero fue San Luis que consiguió el primero por parte de Fran Bolli en una jugada donde se equivoca la saga central del conjunto de Pachuca. Bolli hace un movimiento correcto, se enfila hacia el arco y bueno, pues termina cruzando muy bien al guardameta Moreno para marcar el 1 por 0 con toda justicia en el partido. San Luis aguantó, me parece que estuvo un poquito replegado pero estuvo contragolpeando bien y haciendo bien las cosas para sacar una ventaja e irse hacia el descanso. Vino el complementario y bueno, pues evidentemente Pachuca arrancó con todo tratando de encontrar el empate, pero San Luis poco a poco fue equilibrando al grado de encontrar contragolpes, uno de ellos letal en donde precisamente ya entrando de cambio Galdámez encontraría una asistencia por parte de Iker Moreno que vendría por el sector de la derecha mandó un pase preciso en el tiempo correcto y dejaría que Galdámez pusiera el 2 a 0 ante la algarabía del público con el que festejó, por cierto Galdámez que se fue amonestado por subirse a la tribuna pero realmente dar el abrazo a su afición y sentirse como ese futbolista que va y comulga con el seguidor. 2 a 0 ganaba el San Luis, vendría un golazo por parte de Osa creo que nada que hacer para el guardameta uno de esos goles que son difíciles de impedir dicen por ahí lo dejaron que le pegara la pelota bueno, realmente llevaba mucha distancia pero la colocó ahí al ángulo superior izquierdo derecho del guardameta Andy Sánchez y el 2 por 1 provocó que Pachuca se fuera con todo pero San Luis supo contener vinieron algunos cambios el San Luis se replegó un poquito más aguantó, reventó todo lo que pudo el árbitro compensó 8 minutos prácticamente se fue a 9 y medio pero San Luis aguantó y se lleva esta victoria me gustaron varias cosas del conjunto potosino primero la actitud de varios de sus futbolistas que cambió de buena manera y para bien vi mejoría del conjunto potosino incluso la vi desde Mecaxa pero el marcador no reflejó esa mejoría en este encuentro me parece que dicha mejoría se ve y se nota ante una escuadra de Pachuca que si es parámetro si muchos pensaban que el Puebla no lo era el Pachuca si lo es aunque bueno, los partidos siempre son distintos y deben de jugarse y aunque Pachuca llegaba como favorito finalmente el favoritismo no gana gana el equipo que mete más goles y ese fue el Atlético de San Luis que me parece que por el lateral de la derecha tiene un chico llamado Iker Moreno que tiene condiciones para ser titular y Juanito Castro se ve muy bien y no se extrañó a Bonatini porque Boll hizo muy bien las cosas y que decir de Galdaves que es un futbolista que cada que entra de cambio está respondiendo déjeme su comentario y su opinión que si le gustó del Atlético de San Luis cree que le alcance para entrar al play-in vienen dos partidos más en casa contra Juárez y contra Atlas y yo pienso que son partidos donde San Luis puede jugar al tú por tú y sobre todo salir por la victoria pero ya veremos porque el siguiente rival es el conjunto de la América y no será nada pero nada sencillo recuerde que esta cápsula llega a ustedes gracias a los amigos de HPI construimos soluciones déjenme su comentario comparte esta cápsula y gracias por permitirme llegar a ustedes un saludo e